Que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones, en este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla, y de pronto empiezan a especular y dicen, no vamos a tolerar, oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar. Pero esto de hacer una política desde el Partido Popular de permanente enfrentamiento entre los territorios, me parece que no nos conduce a nada bueno. Y ahí tenemos a María Jesús Montero negando a pleno pulmón la condonación de la deuda catalana. Hunden insistiendo en un supuesto traspaso integral que no tiene ningún encaje legal posible. Eso no es legal, no se puede hacer la transferencia de la infraestructura, porque esa infraestructura no solo sirve para las cercanías, sirve para el tráfico internacional, sirve para las mercancías, sirve también para el tráfico y el tránsito de trenes entre las diferentes comunidades autónomas, y por lo tanto ustedes lo que hacen es confundir a la ciudadanía a propósito. Y ahí tenemos a Raquel Sánchez, ministra de Industria, negando la cesión de rodalías, de cercanías en Cataluña. Es decir, lo mismito, lo mismito que han pactado con Esquerra Republicana. Y venga, yo ya sé que se lo saben, pero vamos a... no hay dos sin tres. Venga, ahora vamos a ver al gobierno en pleno, negando la amnistía. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Y siempre preservando la Constitución. Es la Constitución, es la ley. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Es inconcebible una España sin Cataluña o una Cataluña sin España. Con nosotros España no corre peligro. Y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Y que el presidente lo dijo claramente, no lo va a ver, referéndum. No va a haber condonación de la deuda, no va a haber cesión de rodalías. Y naturalmente faltaría más. Que va, hombre, tampoco va a haber amnistía. Y la verdad es que con esta panda de trileros voy a estar bastante de acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El peligro real inminente es que España deje de existir. Creo que el verdadero peligro, el peligro real inminente, es que España deje de existir como nación centenaria. No va a ser España si seguimos así. Porque nos van a privar de nuestros derechos constitucionales, de los más esenciales, de partes de nuestro territorio, de la prosperidad, de la herencia de siglos, a manos de los que abiertamente quieren imponer un régimen totalitario, como así están alertando tantísimos jueces, fiscales y todos aquellos que conocen desde las entrañas el sistema judicial, la separación de poderes. ¿Tampoco es cierto que estos acuerdos vayan a resolver ningún tipo de convivencia? No, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que esto no se trata de convivencia, que se trata de sumisión. Así que tenemos a un presidente en funciones sumiso ante golpistas y terroristas. Tenemos a un presidente de gobierno en posición oferente y a cuatro patas frente a un delincuente, que les recuerdo que se fugó de España metido en un maletero y a otro delincuente. Vamos, condenado a 13 años y no estoy equivocada por malversación de fondos y por sedición. Cierto es que el trilero de Sánchez ya le ha indultado. Pero llama poderosamente la atención que de esta guisa, precisamente el mismo que se espatarra al son del himno nacional, el mismo que promete lealtad a la corona, mientras que de manera simultánea está negociando con los que van a romper España, precisamente con esta persona, con este ser y de esta guisa, pretenda seguir arruinando el país durante los próximos cuatro años. Pues cáiganse del guindo, porque esto no va de cuatro años. Esto va de perpetuarse en el poder. Esto va de una dictadura cuyos efectos podríamos decir que ya los estamos notando, pero que agárrense los machos porque lo que está por venir es trágico, aunque muchos puedan considerarlo cómico. Les recuerdo que muchos se rieron antes en circunstancias y en países que jamás pensaron que podían tomar esa deriva, pues España caminito lamentablemente no de Jerez, sino de una república bananera del otro lado del charco. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y es que la cosita está para poca broma. En cualquier caso, vamos a aprovechar antes de que un comentario más o menos afortunado como el anterior no le digan a una que se lo calle por censura. Así que, de momento, vamos a tirar hacia adelante. Así que durante las próximas dos horas, como es habitual en El Mundo al Rojo, les vamos a mantener perfectamente informados sobre todo lo que ha acontecido. En el día de hoy, a contarle lo que muchos no les cuentan, con el análisis magnífico, exquisito, de nuestro gran equipo de colaboradores. Hoy con nosotros, Daniel Lacalle, economista. Carlos Cuesta, periodista. Vicente Belvís, director de Noticias Ciudadanas. Juan de Dios Dávila, presidente de Vox Guipúzcoa. Fernando Fanego, abogado especialista en responsabilidad civil. Luis Cueto, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues con todos ellos, hoy vamos a arrancar este viernes, después de una semana un poco de infarto, ¿no, señores? ¿Cómo están, primero? Luis, un placer, como siempre. Igualmente, muchas gracias. Juan de Dios, bienvenido. Muchas gracias, Juan de Dios. Fernando, un gusto, como siempre. Un placer, María José. Pues vamos a comenzar, si os parece y si les parece, a nuestros telespectadores, con la primera noticia de hoy. Hoy Puigdemont exige nuevos compromisos sobre el relator y la amnistía y, en principio, dice que frustra el intento de Cerdán, de cerrar ya el pacto. Y es que ha vuelto por segunda vez en lo que va de semana a Bruselas, ya lo saben, para reunirse con el prófugo de la justicia y líder de Junts, Carlos Puigdemont. El secretario de Organización del PSOE se encuentra en la capital comunitaria para tratar de cerrar la negociación con el expresidente catalán y que invistan a Pedro Sánchez antes de finalizar la próxima semana. A ver, no sé qué opináis. Algunos pensamos que, naturalmente, esto es un marear la perdiz, hacerse la interesante Puigdemont, pero vamos, que esto está cantado, ¿no? Bueno, yo creo que no solamente hacerse el interesante, sino que realmente están consiguiendo todo aquello por lo que ETA asesinó, que ahora el separatismo, el secesionismo catalán toma el relevo, están unidos, tanto ETA como el secesionismo catalán, y van a pedir, y están pidiendo precisamente de facto, todas aquellas condiciones que permitan de facto la ruptura de España. Aquí tenemos, en cualquier caso, el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Cataluña para la segunda fase del proceso de diálogo, negociación y acuerdo. Y, naturalmente, os voy a comentar algunos puntos seguidamente. Creo que también es fundamental para seguir abundando en este tema. Era título informativo, Juan de Dios. Perfectamente, esa es la clave, ¿no? Aquí está la clave. Eso es, ahí es donde están escritas esas condiciones, que lo que va a suponer es la ruptura de España, que supone que ya no somos libres e iguales. Y digo que no somos iguales los españoles en las distintas provincias de España las que vivimos, y se rompe además la justicia. Es decir, la separación de poderes, a partir de ahora, con la amnistía, va a suponer que los políticos están por encima de las leyes, por encima de la ley, y pueden hacer y deshacer a su antojo en función de los intereses políticos que ellos tengan. Que no es el bienestar y el bien común del españolito de a pie. Es el suyo propio. Veo a Luis Cueto reflexivo, como es habitual en un hombre ponderado como él. Bueno, yo creo que lo grave aquí de esta escenificación es que se están peleando las futuras elecciones en Cataluña. Lo han dicho muchos comentaristas. Aquí se están peleando entre Junts y Esquerra Republicana a ver quién exige más. Porque donde se la juegan ellos, más allá de sacar del Estado todo lo que puedan, como es propio de todo independentista, es, digamos, su poder en Cataluña. Y donde están haciendo un pulso ante la opinión pública catalana es quién es más duro con el gobierno. A mí me parece, no estoy tan de acuerdo con, digamos, el nivel de riesgo al que lo lleva Juan de Dios. Yo creo que no existe el riesgo de la ruptura de España. Otra cosa es que estés más de acuerdo qué modelo de España se está... Juan de Dios lo dice la presidenta de la comunidad también. Y lo dicen muchos. Tampoco estoy de acuerdo con ella. Me parece que es una exageración decir que se está rompiendo España. Otra cosa y muy respetable es el modelo de España al que nos lleva esto no me gusta. Yo preferiría otro perfectamente legítimo. En todo caso, yo creo que más que estar por encima de la ley es un uso de la ley porque tendrá que haber una ley y esa es la ley que votará el Parlamento. Yo creo que cruzan una línea roja con esto de la amnistía. Sobre todo gratis porque no se ve nada a cambio. Fuera de su investidura, nadie estamos viendo qué dan ellos para la convivencia futura a cambio de mucho que se les está dando. Y eso es para mí lo más grave. Bueno, aquí tenemos algunos puntos que los vamos a ver. Fernando. Yo creo que hay una cosa que es clara. Es decir, que lo primero que se ha mancillado es el poder judicial. Y es uno de los basamentos que hay ahora mismo para cualquier Estado de Derecho como el que es el español. Es decir, que se basa directamente en un ordenamiento jurídico que se está vulnerando. Pero de una manera literal y clara. Es decir, otra cosa es que se consiga. Es decir, otra cosa es que al final esa ley que está todavía por salir se consiga y se promulgue y entre en vigor. Que sería la ignominia de cualquier país que ha sido democrático a otro Estado, como tú bien decías, al que no se sabe dónde vamos a llegar. Vamos, si me permites, Fernando, a contactar con Daniel Lacalle, él es economista y con él quiero compartir y también con los telespectadores lo que nos va a costar el trato de favor del Gobierno a Cataluña. A cada contribuyente, a usted y a cada uno de nosotros. Casi 900 euros. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que estamos un poco horrorizados, un poco enfadados y un poco decepcionados. Bueno, normal. Yo creo que cuando un gobierno o un partido se autodenomina progresista y que busca la igualdad, debería como mínimo sorprender el hecho de que el acuerdo que ha llegado lo que hace es incentivar la desigualdad, incentivar la irresponsabilidad y, por supuesto, es profundamente regresivo porque hace la mayor transferencia de riqueza de las comunidades pobres a una comunidad rica. Y esto nos va a costar muchísimo más dinero a todos los que están en comunidades autónomas que están dentro del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA. Eso es por supuesto. Y luego, además, me imagino que en algún momento el Partido Nacionalista Vasco pensará, menudo arreglo han hecho aquí, que los ciudadanos vascos, que no pertenece la Comunidad Vasca al Fondo de Liquidez Autonómica, jamás se apuntó, luego la Comunidad de Madrid, van a pagar muchísimo más porque, claro, esa deuda que, entre comillas, se le condona a la Generalitat de Cataluña no desaparece. La pagamos todos los demás, ¿no? Y la pagamos entre todos y la pagamos con más impuestos, la pagamos con más deuda y, por supuesto, vuelvo a repetir, es una transferencia masiva de riqueza de las comunidades pobres a la una de las comunidades más ricas. 833 euros por cabeza. Esto para empezar, porque naturalmente es una primera parte de la condonación de la deuda, porque naturalmente después hay más quitas y hay más plazos. Pero para que nos hagamos una idea, esto es a título individual, a título colectivo Daniel Lacalle, más o menos podría representar todo el gasto en la sanidad pública de todo un año de la Comunidad Andaluza. Bueno, probablemente, se pueden hacer todo tipo de cálculos. En realidad no es eso. No es eso. ¿Por qué? Porque la deuda de las comunidades autónomas está dentro de todos los pasivos en curso de las administraciones públicas y, por lo tanto, no va a haber... O sea, no es que aumente la deuda en general. Lo que pasa es que pagamos más por la deuda los que no estamos en Cataluña. Estamos literalmente subvencionando a los catalanes. Y efectivamente, todos esos cálculos que estáis haciendo probablemente sean correctos. Para mí lo más importante no es ni siquiera eso, sino la evidencia de que por mantener al Partido Socialista en el gobierno está dispuesto a firmar un acuerdo en el que se adopta completamente toda la narrativa del separatismo. Creo haber escuchado a una de las personas del debate decir que sin nada ha cambiado, efectivamente, sin absolutamente ninguna concesión por parte del separatismo en cuanto a sus exigencias. De hecho, en el momento en que se ha publicado el acuerdo, lo primero que ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, y ahora el referéndum. Por lo tanto, no ha habido ninguna negociación. Y suma y sigue, Daniel Lacalle, suma y sigue. Por supuesto, la parte económica es pecata minuta para verdaderamente el agravio a España y la situación en la que nos sitúa. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Ahora vamos a darle un repaso a este acuerdo que tengo entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana. Esa foto absolutamente miserable en la que veíamos ayer al señor Junqueras y a Bolaños, que manda un narices de verdad que el señor Junqueras tenga la cara extraordinaria de decir que comparte más genes con los franceses que con los españoles y portugueses. Junqueras arranca una quita mayor que toda la deuda de Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura juntas. Sánchez rompe el sistema común de financiación, y garantiza además a Cataluña la parte del león de las facturas e inversiones del Estado. El problema de todo esto es que efectivamente estamos ante un agravio comparativo porque también tengo que deciros que hay una verdadera rebelión de presidentes autonómicos del Partido Popular por el trato de favor a Cataluña, como no puede ser de otra manera. ¿A qué se va a montar la gorda? El trato de favor no es a Cataluña. El trato de favor es a separatistas, a nacionalistas, y cuando Luis decía que no había o que consideraba que exagero al decir que estamos ante el peligro de ruptura de España, no lo digo yo. Bueno, lo dicen ellos. Es decir, son ellos los que han firmado el pacto con el Partido Socialista Obrero Español, los que están pidiendo el referéndum por la independencia. ¿Pero lo pidan? No, 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 no es que lo pidan. Es que van a formar gobierno de España, gente que está diciendo que trabaja para la destrucción de España. No lo digo yo, no exagero yo, lo dicen ellos. Entonces, la gravedad... El gobierno de España no lo imaginaría. Hombre, el gobierno de España va a formar... ¿Van a apoyar al gobierno de España esta investidura de España? Claro, claro. Y entonces se va a gobernar conforme a eso. Es más, probablemente pidan algo también de poder. Cuando ETA, a través de su portavoz, de Otegi, que fue condenado por secuestro y tiene pendiente un asesinato, el juicio por un asesinato, el juicio por otros ocho secuestradores, públicamente, hace menos de un mes, ha dicho que queremos una España marxista, laica, y republicana, dice, y para todo eso lo primero que hay que hacer es romperla. No es una exageración, lo dice él. Es decir, lo dicen los socios del Partido Socialista Obrero Español, ya no de Pedro Sánchez. Porque esto realmente es el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, toda persona que vote al Partido Socialista Obrero Español, o que vote a sumar, que sepa que está ayudando a ETA y a los que quieren romper España, los que quieren romper la independencia judicial, la separación de los poderes, los que están permitiendo que no seamos libres e iguales todos los españoles, es decir, y evidentemente que miente, que es lo primero que has puesto, eso es algo obvio, es decir, que el Partido Socialista Obrero Español va a defender al débil, eso es mentira, es una realidad, pero es mentira. Que lo sepa el que vota al Partido Socialista y a sumar. Pero decía, os decía antes, literal, es decir, ¿os imagináis vivir cualquiera de los cuatro que estamos aquí ahora mismo en Cataluña y sentirnos españoles y ver lo que está pasando? Yo he vivido en Cataluña y ha sido maravilloso. ¿Hay alguien que habla por ellos? O sea, si el problema de esto es obvio, además estaba dentro del cuaderno de bitácora, en el que este señor, este felón que hay en Moncloa, ya estaba predestinado de lo que iba a hacer. O sea, no es nada nuevo. No es nada nuevo que este señor mienta. No es nada nuevo que cambie de opinión como él dice. No es nada nuevo que haga determinadas maniobras inconstitucionales, inconstitucionales, es que es muy heavy, y inconstitucionales para modificar algo que él ya, es que en ningún momento ha ocultado cuál es la intención de él. Es decir, ¿y qué es lo que tenemos que hacer los demás? O sea, tenemos que velar por qué eso no ocurra. Pero ¿quién lo hace en Cataluña? ¿Cómo lo hacemos en Cataluña? Hay que hay mucha gente que no piensa igual. Yo tuvimos una amenaza de bomba en la sede de bomba. ¿Tú antes lo has dicho? O sea, esto ya ha empezado. ¿Cuánta gente no hay en el Partido Socialista? El disidente del Partido Socialista, a sus socios etarras, al secesionismo, los que somos disidentes, los que nos atrevemos a decir algo, en esas tierras, en las vascas o en las catalanas, pues amenaza de bomba. Os voy a leer algunos puntos de este acuerdo que tengo en mis manos. Es el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Cataluña para la segunda fase del proceso de diálogo, negociación y acuerdo. En el punto número uno se habla del reconocimiento de la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña que tiene una naturaleza eminentemente política. Dos, la necesidad de desjudicializar dicho conflicto y de dialogar sobre posibles soluciones en un marco de negociación equilibrado por todas las partes, encontrando las vías políticas y democráticas para su resolución. Que las soluciones de fondo a las que se lleguen deben ser soluciones con un amplio consenso social y parlamentario, ojo, en el ámbito de Cataluña, y que deben producirse respetando el principio de seguridad jurídica y los procedimientos y el ordenamiento democrático, el reconocimiento de la legitimidad de todas las posesiones políticas, posiciones políticas democráticas de los derechos y garantías de las personas que las defienden, así como el compromiso con el ordenamiento estatal e internacional en materia de derechos humanos, civiles y políticos. El respeto a los símbolos y las instituciones propias de Cataluña, especialmente la lengua catalana, que es uno de los principales instrumentos de integración social y debe también tener presencia y reconocimiento en todas las instituciones del Estado y también en los organismos e instituciones internacionales, particularmente de la Unión Europea. Por cierto, que a la Unión Europea ya le han tumbado alguna de estos deseos. Como que no se va a autorizar. A mí eso que he leído, fíjate que tampoco todo debe ser democrático, ten en cuenta que en nuestra Constitución, a diferencia de la alemana, que se le llama en la jerga constitucional, Constitución militante, prohíbe los partidos que quieren pacíficamente tumbar esa Constitución. Dice, oiga, esta Constitución no me gusta, yo me la quiero cargar. Y eso en Alemania no se puede. Aquí sí, aquí mientras no lo hagas por la violencia, puedes decir lo que te dé la gana. Vox dice, yo me cargaría las autonomías, si lo hace pacíficamente, perfectamente. Yo me quiero cargar la corona, soy republicano, si lo haces pacíficamente, no hay ningún problema. La Constitución no está agrada. Aquí se puede decir. Ahora, varias de las cosas que hay ahí, lo que pasa es que la gente está muy escamada, porque le entra en líneas. Dices, aquí lo que he leído no parece tan horrible. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, bajo esa presentación tan pacífica y tan no sé qué, está detrás luego, lo que decía esto antes, una imposición. Si está muy bien defender el catalán, pero cuando hay padres que quieren que a su hijo se le eduque en castellano, no le dejan. Pero aquí... Y eso no lo dices. Pero Luis, aquí, aunque naturalmente, está estupendamente redactado, pero aquí lo estamos viendo absolutamente todo. O sea, simplemente... Perdón, y lo que has dicho de Lituania, que ha dicho, oiga, señores, aquí tenemos 55 lenguas, solo con 27, vamos de que no damos avance. De cráneo. Dejarse de catalán, gallego, vasco. Claro, déjese de tonterías. Lituano, corso, maltés, escocés. Oiga, déjese de rollos, ¿no? Y no ha colado, no ha colado. Pero sobre todo es que es increíble que digan, por ejemplo, en el texto, que la lengua catalana es el principal elemento de integración. Hoy en día, alguien que viva en Cataluña, o que viva en las provincias vascongadas, sabe que el euskera o el catalán es un elemento precisamente de desintegración. Es un elemento empleado por el secesionismo para que solamente tengan cargos públicos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado, de hecho, la obligación que ponía el Partido Nacionalista Vasco para el nivel de euskera en la administración pública, precisamente porque no es un elemento de integración. O sea, el idioma que está hecho para entenderse, el secesionismo y la banda terrorista ETA lo utilizan. PNV, ETA, Bildu, Esquerra, Republicana Junts, utilizan el idioma como un elemento para no poder comunicarte como barrera. Y además, como estamos con este acuerdo, decía Luis Cueto, bueno, pues tampoco hay tanto ahí. Hombre, vamos a recordar naturalmente que también está incluido el acuerdo sobre el traspaso integral del servicio de rodalías, de cercanías en español, que pertenece a Renfe, que naturalmente en su momento se dijo que no, que es absolutamente inviable, entre otras cosas, porque además esas vías de rodalías, de cercanías de Cataluña naturalmente también tiene que ver con recorridos nacionales. O sea, que también está incluido la condonación de la deuda. Y hay una parte importantísima, si me permitís, en los que se dice en los acuerdos que van a dar ellos. El voto a favor de este sentido adquiere los siguientes compromisos para la siguiente legislatura que se desarrollarán a partir de los ámbitos parlamentarios e instituciones en los que participan ambas fuerzas, PSOE y Esquerra. Uno, voto a favor de la investidura. Bueno, pues lo damos por hecho, ¿no? Pues que todos los diputados, las diputadas y los diputados de Esquerra Republicana en el Congreso van a votar favorablemente a que Sánchez arruine cuatro años más el país. Culminar la desjudicalización a través de la aprobación de una ley de amnistía. Es decir, que solucionamos el problema aprobando la amnistía. Ratificar e impulsar el diálogo institucional entre gobiernos sobre el futuro político de Cataluña mediante el diálogo político institucional a través de la mesa de diálogo, negociación y acuerdo con todo esto que naturalmente podéis imaginar. Y permitidme que en este punto número tres, al final de todo, porque naturalmente se hace tedioso leer literalmente un documento de esta envergadura, fijaros, dice, también debía abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán. Es decir, la soberanía está en Cataluña y se aprobará dependiendo de lo que digan los catalanes, no así el resto de España. Pero es uno de los pasos que seguramente, seguidamente a la aprobación de esa ley innominiosa se vaya a dar y que nosotros que el reconocer a Cataluña como un Estado soberano, es decir, que lo van a solicitar, pero en nombre de quién, del pueblo catalán realmente, de Cataluña no puede ser, es que es inviable. Hay unas cosas que son cosas que son de perogrullo, pero lo saben ellos. O sea, el problema está en de qué forma, antes creo que decía Luis sobre la forma de dar un golpe de Estado. Y los golpes de Estado son cuatro, no hay más, es decir, bueno, cuatro no, hay dos, uno que es por la fuerza y otra de una forma sibilina, de una forma aviesa, de tal forma y malintencionada, como decía Cela en su obra. Es decir, aviesa y malintencionada. El tema está muy fácil, es decir, de qué forma puedo hacer, tenemos el ejemplo de Venezuela. En Caracas se hizo lo mismo, es decir, la ley venezolana, la ley, digo, la constitución venezolana fue reformada de una forma unilateral por el gallardo que en ese momento dijo, se erigió democráticamente, democráticamente, en unas elecciones. es el mismo paso, es decir, el que no quiera ver, que se ponga gafas y que vaya óptica a San Gavino. Perdona, Luis, escucha, lo que a mí me indigna es que haya tanta gente ciega en España y sobre todo a los que hemos elegido para representar a ese pueblo soberano, ¿sabes? no sean capaces de poder discernir o ver lo que está pasando y ellos lo saben, hay gente que tiene más de una neurona, es decir, entiendo, es decir, sobre todo hay una cosa, y perdona, ya termino el speech, hay una cosa que es fundamental, yo me dedico a la, yo soy una mínima parte del organigrama del Ministerio de Justicia porque pertenezco a él, estoy, soy abogado ejerciente y demás, simplemente el mero hecho de que yo tenga que ver que se están vulnerando lo que determinados magistrados que a mí me han dictado sentencias no valga para nada, me deja en claro Franco Bordo para seguir trabajando y ejerciendo mi labor. Y terminando con este acuerdo entre Esquerra y República en el Partido Socialista en el cuarto punto, hablan de implementar una agenda de reformas y transferencias con una incidencia positiva sobre el bienestar y el progreso económico de Cataluña, a tal efecto, el presente acuerdo incluirá como anexos dos acuerdos sobre la financiación para Cataluña, ergo, la condonación de la deuda y sobre rodalías, es decir, esos dos puntos sobre los que el gobierno ha mentido de manera continuada, hemos visto a sus ministras y naturalmente la hemeroteca quema los dedos, podríamos ver también al presidente del gobierno, Armengol, habilita todos los días hasta el 27N para la investidura ante la incertidumbre del pacto con Junts. Insisto, ¿hay incertidumbre o esto es una cosa teatral? Yo creo que el gobierno se va a formar y se va a formar con lo que se va a formar, con socialistas, con asesinos de ETA, con secesionistas catalanes y es con lo que se va a formar. Y ojo... El gobierno no, la investidura. La investidura. Y bueno, el punto es que volvemos a lo mismo. Hay una sentencia en firma del Supremo diciendo que H. Billu forma parte de ETA. Llega al Tribunal Constitucional y dice que no se puede ejecutar esa sentencia porque puede violarse derechos fundamentales de gente que, hombre, que va a votar ese partido pero que no pertenece a ETA. No todos los votantes de Rivatasuna eran terroristas, pero apoyaban ese terrorismo. Y ahora, ¿qué vamos a tener? Gente que cometió un delito, cometió un golpe de Estado y que robó dinero porque robar dinero desde mi punto de vista es que tú como presidente de la Generalitat o como concejal o como consejero de Economía de la Comunidad Autónoma de Cataluña tengas el dinero para hospitales, etcétera y lo dediques a algo que es ilegal. Eso es robar. Bueno, pues todo eso, señores, queda de un plumazo gracias al Partido Socialista Obrero Español y a la gente que va a votar el socialismo y a sumar. Eso es lo que están... PP y Vox activan las instituciones para frenar la amnistía a la espera de la vía judicial. Ambos partidos movilizan todos los organismos en los que están presentes para intentar parar a Sánchez. Han puesto en marcha estos mecanismos el partido de Alberto Núñez Fijo ha activado su mayoría absoluta en el Senado, su poder territorial y su influencia en Europa para obstaculizar esta norma. Los de Santiago Abascal promueven también medidas en todas estas instituciones además de ampliar la querella contra Pedro Sánchez en el Tribunal Superior por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho. Ahora luego vamos a ver también que el juzgado de Madrid admite la demanda de una ciudadana en la que pide medidas cautelares contra la Mesa del Congreso y grupos parlamentarios que apoyan la ley de amnistía para intentar paralizar su tramitación por posible vulneración. Bueno, varias cosas. Y tenemos más protestas. Vosotros sabéis que se montó la de Dios en el PP cuando Feijo dijo que tenía que hablar con Junts que era un partido muy legítimo cuando estaba tonteando si a ver si le apoyaban o no y habló del conflicto político catalán. Luego a los 10 minutos dijo me he equivocado no me han interpretado bien pero aquí la gente cuando quiere el poder hace lo que hace falta y Puyol y Aznar hablaba catalán en la intimidad. Quiere decir que aquí ha habido de todo. Juan de Dios y yo lo hemos dicho en varios programas aquí. Aquí el problema es la ley electoral que pone en manos de grupos minoritarios la capacidad de chantaje al Estado y eso hasta que no se cambie estaremos aquí toda la vida con eso. Pero bueno entrando en materia concreta. Eso se pudo cambiar antes. Ya lo sé el PP y el PSOE lo han podido cambiar 20 veces en 40 años con mayoría de esos resultados de un acuerdo lo han podido ver y eso es lo que hubiera salvado esa capacidad de chantaje yo siempre lo he dicho máximo poder en tu territorio si ganas las elecciones mínimo chantaje nacional sobre todo un partido que es independentista que quiere romper ese país con lo cual es que se suicida por nuestro partido. Ese tipo de ley está muy bien en cualquier país que no tenga un problema como hemos tenido la pobredumbre de tener tarras en España tener un partido de terrorismo. Pero señores señores pero en lo que estamos y en lo que están esperando los telespectadores estas medidas de presión estas manifestaciones estos colectivos de los que vamos a hablar seguidamente verdaderamente pueden hacer algo el Partido Popular y Vox de manera juntos unidos como quizá deberían haber estado siempre ¿creéis que pueden hacer algo ante esta situación más allá de lo que viene siendo culturalmente las cosas? Yo creo que esto solamente se va a poder parar en las calles y en las comunidades autónomas y me explico en las calles porque desgraciadamente las instituciones que son las que tendrían que parar esto y me refiero al Poder Judicial me refiero al resto de instituciones que están para eso para defender la libertad e igualdad de todos los españoles que es lo que ahora mismo se está rompiendo no lo van a hacer entonces hay que estar en la calle y lo segundo evidentemente las comunidades autónomas que son la mayoría de las comunidades autónomas en España que no están en el poder socialistas y comunistas de sumar pues tendrán que decir señores en lo que les digo que yo por aquí no voy a pasar pero no pueden no voy a pasar bueno hay un momento Luis hay un momento hay un momento en el que cuando me empiezan a robar y quien me roba es un asesino tal cual no no si 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 no 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 las reglas de juego no no claro es que es eso a lo que vamos es que la ley de las selvas que otegui alguien que ordenó el asesinato de mi hermano va a gobernar sobre mí entonces yo tengo legítima defensa para decir a mí un asesino no me gobierna lo siento muchísimo yo hasta aquí he llegado a mí no me gobierna un asesino no me gobierna un tío pero tú no eres el juez que dedica la sentencia yo entiendo tu indignación absoluta pero vamos a ver Luis pero vamos a ver si el problema es que han tomado están tomando el poder judicial han tomado el tribunal constitucional han tomado el tribunal de cuentas y entonces van a decir oiga que usted que usted es de Vox usted es ilegal ¿por qué? porque defiende la unidad de España es que vamos a llegar a eso te recuerdo que quien dijo vamos a gobernar la sala segunda supremo por la puerta de atrás fue uno del PP cosido exdirector general de la policía nadie del PSOE digo que quien dijo quien dijo esto de que voy a manipular y quien lleva negándose a modificar el consejo es el PP lleva 5 años pero Luis si es que es el PP no solo el PSOE en tu mentalidad de sumar en tu mentalidad comunista tú piensas oye de comunista nada o de sumar tú piensas que si el PP ha hecho lo mismo que el PSOE entonces estamos en tablas y no está mal hecho no lo que está mal lo haya hecho el Partido Popular que lo ha hecho como derogar la doctrina Parot o el PSOE robar a Manzal otra cosa pero la historia del PSOE es el robo y el PP pues eso pero más reciente la del PSOE eso no hace que el robo sea bueno tiene razón pues ahí está entonces el problema es que tenemos a ladrones a ladrones gente que ha robado que se le ha dado un dinero público para hospitales para cercanías para educación que se lo han gastando un golpe de estado eso es robar eso es robar y ahora la ciudadanía los partidos políticos los colectivos se están uniendo para manifestarse se están uniendo los partidos y también de pronto pues aparece esta noticia que les daba en un juzgado de Madrid como admite y quisiera tenemos un abogado preguntarle admite la demanda de una ciudadana en la que pide medidas cautelares contra la mesa del congreso y grupos parlamentarios que apoyan la ley de la amnistía para intentar paralizar su tramitación por posibles vulneraciones de los principios de los derechos fundamentales que importancia tiene tiene esto tú eres abogado en ejercicio y yo creo que no en ninguna parte pero opina tú tiene escasa repercusión pero sí que es verdad que es paradójico que estemos hablando de esto es decir que en el año que estamos viviendo pero vía judicial cero eso no va a ir a ninguna parte a ver es que date cuenta que dentro de lo que es el sistema judicial y sobre todo que ahora mismo de momento el único órgano el que entre comillas no está tocado por la desfachatez del gobierno en funciones que tenemos es el poder general y ahí es de momento es el único parapeto que tenemos el otro día en la apertura del año del año judicial lo dijo muy claro uno de los descendientes de Castantoveña es uno de los juristas más importantes que hemos tenido en el siglo XIX en España en el siglo XX es decir y lo decía de una forma manifiesta que está en una situación de que jamás jamás cualquier magistrado de los que hay mayores y de los juristas que ahora mismo tenemos se acaba de salir un comunicado ayer o antes de ayer me lo pasaron después del día de todos los santos de un montón de juristas digo entre ellos están Bob Brown que precisamente no tiene ninguna tal pero compañeros que están pero a ver nos estamos yendo al garete por una sencilla razón es decir que en el momento que tú apruebes una ley que está basada en algo que es ilegal o inconstitucional y sobre todo que reprueba lo que otro magistrado o un tribunal que ya es todavía peor ha fallado en su momento es dejar sin sentido absolutamente el ejercicio de nuestra profesión y el ejercicio de la judicatura el poder judicial se revela de hecho en un demoledor comunicado la asociación profesional de la magistratura avisa de las irremediables consecuencias para España de la amnistía la amnistía será el principio del fin de la democracia al hilo de lo que decía Fernando Fernando Fanego la PM no es el poder judicial es una asociación de unos cuantos jueces sobre 4.000 jueces están afiliados 2.000 2.000 pasan de estar afiliados de los 2.000 1.000 algo son de los jueces de derechas la PM hay unos cuantos que son los jueces de izquierda que son jueces para democracia y hay unos cuantos que son de la Francisco Victoria no es poder judicial es una asociación de unos cuantos jueces que tienen su ideología don Luis mira sea la ideología que sea cualquier individuo tiene su ideología y es legítimo que una persona aunque sea magistrado tener no escúchame no tener su propia ideología lo que sí que está claro que el que el señor quede fundamentado una sentencia tiene que aplicar e interpretar los preceptos y esos son listos todos pero tengan la ideología progresista o conservadora pero saben perfectamente que tienen que interpretar la norma y si esa norma ha sido vulnerada ¿qué piensa una persona que tenga que dictar dictar la sentencia dictar la sentencia en contra de su voluntad no no en contra de lo que le están diciendo es que no la ha impuesto no la ha impuesto la ley la impone el parlamento sí o sí don Luis que te digo te vuelvo a repetir lo normal no 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 escucha estamos viendo que quien impone ahora mismo la ley es el partido el ejecutivo es el poder ejecutivo el que prepondera sobre los hombre hombre ¿por qué se va a aprobar la ley de amnistia? usted cree don Luis usted cree a Puigdemont no le han podido condenar porque estaba en rebeldía han condenado a Junqueras y a Junqueras le han indultado ¿el indulto es una vergüenza? pues puede que sí puede que no pero es legal tanta vergüenza como que el ejecutivo se haya reunido con una persona que está prófuga a la justicia que a usted no le iban a dar la misma cobertura que sí que sí que no es ilegal es una vergüenza pues no pues entonces lo que no es normal es que el poder ejecutivo se prepondere sobre el poder judicial y legislativo que es el que tiene legislativo es el que tiene que dictar la norma sí, sí, en el parlamento lo que usted me diga pero no, pero escucha hay una serie de juristas sobre todo los que aplican y interpretan la ley que son los magistrados pues seguimos en la línea de los magistrados aunque alguna bola se le escapa al trilero la audiencia nacional envía a juicio por terrorismo a los CDR justamente a los mismos que quiere amnistear Sánchez Carlos Cuesta periodista muy buenas noches muy buenas ¿qué tal? algo tenía que salirle medio mal al trilero ¿no? bueno, algo y cuidado porque puede ser el anticipo de que le vaya a salir algo más importante mal que yo creo que es la parte más importante de la noticia aquí va a haber una pelea o sea, todos sabemos que evidentemente los jueces que están llevando cada una de las causas en las cuales están inmersos los 4.000 esta cifra no la doy yo es que la ha dado un señor llamado un profugo y delincuente llamado Carles Puigdemont que ha asegurado que los amnisteos serían 4.000 cada uno de esos jueces tiene una serie de herramientas para exigir algo de cordura en lo que evidentemente es una voladura constitucional que es la ley de amnistía una, damos todos por hecho que no va a servir para nada que es evidentemente el recurso previo trasladado al Tribunal Constitucional está cándido con de Pompido ya lo denominan incluso internamente lo denominan al Tribunal Constitucional como la Sala 7.4 7 de izquierdas 4 de todo el resto porque esto ya no es ni izquierda ni nada y todo el mundo da por hecho que ese recurso no va a servir pero cuidado porque hay una segunda herramienta que es elevar el tema como cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que acaba de hacer la audiencia que es confirmar el procesamiento por causa de terrorismo hace que evidentemente el terrorismo como tiene derecho europeo pueda ser considerado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como causa europea entonces la amnistía no estaría exclusivamente borrando y legitimando delitos sobre el derecho nacional lo estaría haciendo sobre el derecho europeo y a partir de ese momento los jueces claro que pueden invocar el tema de terrorismo para llevarse estos casos como recurso previo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la misma línea no está de acuerdo nuestro Luis Cueto no hay derecho penal europeo hay derecho mercantil hay derecho no vamos a ver a ver esto que yo estoy diciendo está ya recogido como argumentario por parte de la asociación de fiscales que lo han trasladado directamente a la Comisión Europea así es Carlos pero vamos a ver bueno varias cosas primero con gran sagacidad o cara dura depende cada uno como lo diga el gobierno ha conseguido que en las instituciones europeas se rebaje de grupo terrorista a grupo peligroso no sé qué coño han dicho no bueno vamos a ver eso no es así en el informe que se envía por parte de Europol a España se ha conseguido rebajar lo cual no indica que Europol lo haya rebajado evidentemente en su calificación interna otra cosa es que si se empeña el gobierno no me envío un documento que puedan coger los periodistas españoles va y resulta que le dicen bueno si a usted le hace mucha ilusión que yo se lo borro en sus páginas se lo borro en sus páginas bueno yo creo de verdad que ojalá tú tuvieras razón porque hay más instancias a en juego pero yo creo que con la coña de la amnistía si es que al final se aprueba que para mí lo grave es que sea sin contrapartidas ni los CDR ni los 4000 funcionarios ni los que han malversado fondo ni nada van de rositas todo pero si a ver Luis yo digo que va a pasar eso lo que sí que es es lo que dice la asociación de fiscales que ya lo ha elevado como documento a la comisión europea lo que sí que es es lo que dice el documento de la asociación profesional de la magistratura que recoge exactamente lo mismo y lo que sí que es es lo que recoge el documento que se eleva este lunes al pleno del Consejo General del Poder Judicial donde aparece también la invocación al Tratado de la Unión o sea yo el que vayan a decir los jueces europeos no lo sé lo que va a decir el presidente del Tribunal Constitucional Candio Conde Pumpido puesto a dedazo por la izquierda sí que sé lo que es y lo que sé es que va a ratificar una decisión política porque en estos momentos se está vulnerando una separación de poderes Carlos Cuesta muchísimas gracias por atendernos una noche más en este en tu programa El Mundo al Rojo gracias y feliz fin de semana un abrazo lo mismo gracias muy buenas noches la Guardia Civil y la Policía se manifiestan en contra de la amnistía nos apedrean institucionalmente sigo echando leña al fuego contándole a los espectadores y también a nuestros colaboradores que desde luego España nos está quedando con los brazos cruzados es que con un tema que ha dicho que me parece muy grave que ha dicho Luis que lo que le parece más grave es que haya amnistía sin contraprestación no a mí lo que me parece grave es que no haya justicia en España es decir la amnistía significa la amnistía significa que los delitos que han cometido estos señores cuando los jueces han dicho que ha sido un delito cuando la policía ha sido apedreada pero y les han tirado cócteles molotov y recuerdo que el cóctel molotov se inventó en Finlandia para parar para parar carros de combate soviéticos no es cualquier cosa un cóctel molotov cuando recibieron esos cócteles molotov y los jueces sentenciaron estas personas son culpables y algunas de ellas han ido a la cárcel lo que está diciendo la amnistía es que eso no era cierto no era un delito eso es lo que está diciendo la amnistía ¿qué significa eso? que no deja de haber justicia no es un tema de contraprestación es que Luis Vox yo Juan de Dios Dávila luchamos porque haya justicia no porque es que el Partido Popular ha hecho eso también y el PSOE también entonces lo dejamos en tabla no 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 nosotros luchamos por lo que es justo por lo que es la libertad por lo que es la igualdad de los españoles y cuando empezamos como sumar ¿no? allí donde estás o los socialistas y decir no es contraprestación prefiero ser injusto si tengo una buena no 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 es que eso es inapelable Fernando quiere meter cuchara no se puede consentir simplemente deciros una cosa desde el punto de vista jurídico desde el punto más digamos estricto es decir se revoca una sentencia que viene firme por una ley que está hecha por el Poder Ejecutivo es decir escucha deja absolutamente escucha no decir porque da tu cuenta que hay gente que está sentenciada que ha cumplido la condena o está cumpliendo la condena y que me dices de los policías que alguno ha sido procesado por este mismo es decir que se encuentra en una situación de decir pero bueno o sea es que absolutamente hay un hay un hay un hay un lo que quieres decir de ley hecha por la Ejecutiva porque es verdad que los gobiernos mandan y los parlamentos hacen así y lo que le dice el jefe del partido lo hacen y el parlamento no existe y entiendo lo que quieres decir pero formalmente ellos no aplican no interpretan la norma es que no interpretan la norma es que tú imagínate que tú has sido uno de los de los que de lo que has depuesto en la sentencia digo de la gente que ha sido condenada pero el derecho penal favorable al reo igual que con la coña de sí y de sí pero que me estás contando que la ley de amnistía está para cuando en su momento se hizo evitar males mayores o de entrar en un periodo que nos ha servido durante casi 30 no más de 30 años de una estabilidad pseudoestabilidad es súper discutible tienes toda la razón fijaros en lo que dice un policía del 1 de octubre dice no podemos entrar en la ley de amnistía dice no podemos estar en el mismo saco que los terroristas y es que hay que recordar que con esta ley se está equiparando a los agentes que actuaron con un mandato judicial es decir que los mandaron a Cataluña y además en el Piolín esta idea estupenda de la vicepresidenta en lugar de mandarlos en un buque de la armada como Dios manda pero aquí la Soraya sale de Santa María que Agustito tiene que estar pues recordamos que se fueron allí por mandato judicial y cumplieron órdenes bueno pues de alguna manera se les están equiparando con otros encausados por terrorismo señores pero hemos llegado estoy equivocada corríjanme que la policía por hacer cumplir y velar por la seguridad y la libertad de todos los españoles y ahí en especial en Cataluña ahora van a resultar que hay que condenarlos a ellos culpables van a ser culpables y sin embargo los que tiraron los cócteles molotov los que hicieron los que robaron que insisto robaron una palabra más fina es malversar fondos robaron robaron dinero público para dar un golpe a esta en lugar de dedicarlo a la educación en lugar de dedicarlo a los hospitales los robaron eso va a ser bueno va a ser el ejemplo a seguir al ladrón al asesino a Otegi eso es lo que predica Partido Socialista Obrero Español y sumar el que vote esos partidos que sepa lo que está votando tengo que proponeros un plan estupendo para este fin de semana antes Fernando nos preguntaba ¿qué tal? ¿qué planes tenéis? bueno pues para el próximo sábado 4 y para el domingo 5 de noviembre planazo se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la casa de campo de Madrid la feria del coleccionismo militar no solo militaria compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes medallas documentos libros fotografías maquetas juguetes banderas cascos que más lo que pidáis lo vais a encontrar allí y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas zona airsoft con galería de tiro para los peques y exposición sobre blas de lezo con más de 200 metros con dioramas uniformes cuadros banderas y estatuas entrada donativo para la fundación don Rodrigo hoy vamos a hablar de esta fundación en el mundo al rojo siete euritos la entrada niños menores de doce años gratis más información en no solo militaria punto es nos vamos con unos buenos consejos publicitarios retomamos enseguida y ni se muevan porque tengo que contarles cosas de enjundia bien gordas ya verán una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Suscríbete! 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 En esta situación pues flagrante ¿no? De pronto un policía que participó enviado que participó porque oye le habían enviado y que cumplía cumplía órdenes y fue a poner orden valga la redundancia y dice bueno vamos a estar en el mismo saco que los terroristas nos quedábamos en ese punto pero le recuerdo que hoy la madre del cordero no es otra más que el acuerdo al que se ha llegado entre Esquerra Republicana lo teníamos en la mesa lo hemos compartido con ustedes entre el PSOE y Esquerra Republicana que nos ha llevado pues como decíamos al inicio del programa a convertir en verdad todo lo que el gobierno de este trilero decía que eso era imposible ¿no? La condonación de la deuda la amnistía la cesión de rodalías es decir de cercanías es decir una parte de Renfe que sepan que los maquinistas se van a poner en pie de guerra el sindicato ferroviario y de maquinistas se oponen frontalmente al traspaso de rodalías y anuncian movilizaciones y esto tiene mucho que ver a lo que yo llevo impulsando desde que hemos empezado el programa que desde luego España no se está quedando callada desde colectivos desde partidos y hasta de manera individual con esa denuncia que se ha admitido a trámite yo creo que irá encrechendo porque un tirano acaba de empezar entonces todo lo que vamos a ver todo lo que vamos a sufrir evidentemente el pueblo español el españolito de a pie España que madruga va a decir oye esto de que no seamos libres iguales y que cada vez me estás poniendo más cargas cada vez el asesino el ladrón el violador porque al final la ley del sí es sí si es que si es que esta gente está feliz entre delincuentes está feliz entre delincuentes entonces esto va a ir a compartir con vosotros un ejemplo que me encantaba cuando yo preguntaba pero que diferencia entre Renfe y Adif porque uno a veces no se entera y dice mira tú coges una estación de tren le das la vuelta lo que se cae es Renfe y lo que se queda arriba es Adif lo que no se mueve y entonces la gracia de esto de las rodalías es o sea lo grave es lo que no se cae porque que opere Renfe opere una entidad catalana mitad española o que en Barcelona opere una empresa francesa da igual ahora vas a Barcelona con una que se llama Oigo o no sé qué que son franceses ingleses y en España hay empresas que operan vuelos el operador da igual lo jodido es lo que tú comentabas al principio que es las vías porque si yo he leído por algún sitio que encima han puesto que las cercanías tendrán preferencia ante el AVE es decir si son vías distintas pues queda titular de cercanías que eso a la gente de Teruel le importa un pito que es lo que gestione Renfe o la gestione pero esto lo decía la ministra de industria si no estoy equivocada en el vídeo que ofrecíamos al inicio del programa a la gente le importa un pito yo soy de Madrid a mí me da igual cuando vaya a Cataluña si cojo cercanías que lo opere como el metro lo opera una empresa de Barcelona que lo operara Renfe a mí eso me da igual pero lo que no te da igual a mí no te daría igual el extremadura que te dejaran y te dejaran tirado y cojeras una pero eso es otro tema que es que funciona bien en Extremadura pero digo cualquiera no Extremadura no es que eso depende de la perdona es que a ver la infraestructura de verorio no ha dependido que digo es el gobierno central que en cada comunidad debe funcionar bien lo que te digo ¿cómo va el presidente del gobierno a Extremadura? el Falcón porque no va a la ver antes de irnos con Vicente Belvís que nos está esperando además con una noticia también de las que nos sube la temperatura Jupol asegura que ambos partidos Esquerra Republicana y el Partido Socialista han pactado la retirada de las fuerzas de seguridad estatales y la entrega de la comisaría de Vía Laietana estoy hablando de ese acuerdo que puede conllevar la desaparición de la policía y la guardia civil de Cataluña Ellos quieren evitar que haya presencia de España que es la única garantía de libertad e igualdad que hay en todo el territorio nacional O sea esto es lo que viene Claro pero bueno yo es que les digo en San Sebastián tenemos los cuarteles de Loyola donde hay un regimiento desde hace pues vamos es centenario bueno acaba de firmar el Ministerio de Defensa la Margarita Roble es la que dicen que es más templada pero que es igual de traidora y acaba de firmar es magistrada y además violentando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que decía que era un edificio emblemático y que no se puede derribar bueno pues el Ministerio de Defensa acaba de venderlo porque es una de las contraprestaciones que ETA Bildu y el PNV le ponían al gobierno para dar su apoyo para formar gobierno quiero la desaparición la presencia del ejército español tiene que estar fuera entonces bueno es una operación además con pingües beneficios porque en todo esto siempre hay una especulación inmobiliaria en la que está muy acostumbrada el PNV bueno pues es que es todo es que es así es que es a lo que vamos también se temen que se quieran hacer con la hacienda catalana hay un cierto pánico entre los inspectores y es que estamos hablando de una parte fundamental de la joya de la corona de los impuestos nacionales y los independentistas pretenden hacerse con ella quieren la llave del etamendi que es el edificio los papeles los ordenadores la información lo quieren desde hace años asegura el portavoz de la asociación de inspectores de hacienda del estado José María Pelaez en unas declaraciones a libre mercado sería el siguiente paso lo dejo como lo dejo como reflexión tenemos a nuestro compañero Vicente Belvis con quien queremos cambiar de tercio pero continuar en el mismo camino lamentablemente los presos de ETA exigen a Sánchez por la convivencia no te sé mi ironía la libertad de 77 tarras y el regreso de fugados Vicente Belvis muy buenas noches Hola muy buenas noches María José compañera ¿qué tal? Muy bien encantada de escucharte Bueno realmente lo que estamos asistiendo es a bueno a una crónica yo espero que al final y sigo aferrándome a que va a ser una crónica de un fracaso anunciado estamos viendo como Pedro Sánchez ha abierto literalmente la caja de Pandora y ahora tonto el último lo que diríamos cualquier españolito de a pie tonto el último a ver quién es el que pide más a ver quién es el que la pide más gorda estabais hablando de el tema de la policía ahora mismo y de las cercanías en Cataluña ahora también los presos etarras aquellos condenados por diritos de terrorismo claro también quieren su pequeña amnistía porque recordemos que ellos les representa Bildu Bildu que es quien llevaba parte de ellos en sus listas en las pasadas elecciones entonces por supuesto que ahora han exigido a Bildu que ven que si a los catalanes les pueden dar cerca de a 4.000 personas esta amnistía no pasó nada tranquilos que aquí aunque se pusieran jaque el estado de derecho no pasa nada pues tampoco pasará nada por haber matado a cientos y a miles de españoles entonces esto es abrir la caja de Pandora ojo porque aquí en la comunidad valenciana también se está empezando a liar por eso digo que yo me aferro a que al final Pedro Sánchez lo va a tener muy 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 complicado al abrir esta caja realmente es la que están saliendo todos los truenos porque aquí ha sentado muy mal el tema de la deuda catalana recordad que ya se les perdonó parte o se condonó parte de esa deuda y ahora exigen 15.000 millones más unos intereses cercanos al final 20.000 millones recordemos que la comunidad peor infrafinanciada de España es la comunidad valenciana ya lo ha admitido el gobierno tanto popular como socialista y que gran parte de nuestro déficit somos la segunda comunidad autónoma con mayor déficit porque somos la peor infrafinanciada es parte de esa infrafinanciación y así seguirá sucediendo Vicente Belvis que ante el agravio comparativo como tú estamos hablando de esa hoja de ruta de los presos de esta verdad que inevitablemente tenemos que reivindicar nuestra situación y esto va a ocurrir con todas las comunidades autónomas por ese agravio comparativo porque no es justo que de pronto se condone una deuda a una a una comunidad y no a otra evidentemente porque lo que no sabéis es que sumar esta sopa de siglas absoluta dentro de sus siglas tiene al partido catalanista que llamamos aquí nacionalista compromis que ha pasado que automáticamente todo el mundo en compromis se le ha echado encima de sus cuatro diputados o representantes y ya han dicho y nos han expresado hoy en nota de prensa que directamente han hecho una revolución dentro de sumar y han dicho que sus cuatro votos van a ser no a Pedro Sánchez no van a seguir la disciplina de voto a no ser que exactamente la misma cantidad se condone a la comunidad valenciana así son las cosas la caja de Pandora y ojo que Juan Manuel Moreno que es del Partido Popular ha dicho lo mismo con lo cual abierta la caja de Pandora a ver yo pienso que va a ser a ver quién la dice más grande y quién pide mayor a todo esto vamos a vivir un momentazo en España Vicente Belvis muchísimas gracias un saludo y que tengas un buen fin de semana en esa hermosa tierra valenciana gracias bueno entre vientos y fuegos intentaremos sobrevivir seguro seguro que sí tú en mejor situación y al lado del mar lo decíamos los presos de ETA exigen a Sánchez por la convivencia vuelvo a decir se entiende la ironía la libertad de estos 77 tarras y el regreso de los fugados el entorno de presos de ETA lanza esta hoja de ruta para lograr el camino a casa de los presos pero tengo que decir para nuestros contartulios que el 30% de los etarras trasladados al país vasco ya disfrutan en la calle del tercer grado o sea de los que se han acercado para que los familiares pudieran verlos pero los familiares de los muertos no no lo pueden hacer pero es lo que decía antes es decir el Partido Socialista Obrero Español y SUMAR están más felices estando en contacto con asesinos y con delincuentes que con la gente honrada con el españolito de a pie que honradamente trabaja lo que ETA está pidiendo a través de su partido de Bildu es directamente que el terrorista sea también amnistiado o sea es como que oye pues vamos a adelantar el que pueda salir de la cárcel pero eso es nuevo no lo han pedido hasta ahora es una novedad no es una novedad esto si uno lee el libro de Guiguren las claves de la paz donde está el pacto que hizo el Partido Socialista Obrero Español Zapatero a través de Guiguren con ETA ahí te indica las condiciones entre ellas derogar la doctrina Parot que es por lo que van a poder salir que la doctrina Parot la derogó el Partido Popular no la derogó pero me refería a que ahora Bildu ha dicho que va a apoyar la investidura y no han metido nada de todo este rollo de ETA en los acuerdos que digo que esto es una noticia un poco rara yo es la primera vez que lo oigo ojalá no porque me parece ahora tiene razón este hombre de Valencia oye puestos a pedir aquí tonto el último claro yo he leído que en el acuerdo de la condenación de la pasta pero es que justo es el asesino y el ladrón son los que piden y a los que se les conceden y a las víctimas de los asesinos de las violaciones del robo a las víctimas de todo eso que dicen no no que el asesino que el ladrón siga en la cárcel eso no nos hace caso el Partido Socialista Obrero Español ni sumar ese es el Partido Socialista Obrero Español y eso sumar que sepamos que se está votando si no necesitarán de sus votos para investidurales ni va a dar por saco con lo cual cuando hablan de justicia no es realmente justicia cuando el Partido Socialista Obrero Español dice que va a defender al débil es en tanto y cuanto me beneficia a mí cuando el Partido Socialista habla de justicia es bueno a lo mejor algo injusto si me beneficia a mí ese es el socialismo Oye de todas formas dime una cosa yo he leído que lo de los 15.000 millones de Cataluña que es el 20% de la deuda estos estaban por la labor de hacerlo con todas las comunes autónomas el 20% de no sé qué y que lo jodido del asunto era hombre ¿qué pasa? que como yo no me endeude tanto mi 20% es un churro si lo llegas a ver me hubieran de dar un montón claro Luis Cueto decía Bildu que cuando yo he dicho los pesos de ETA exigen a Sánchez por la convivencia la libertad de 77 Tarras estamos hablando de el entorno de pesos de ETA peticiones que luego serán recogidas por Bildu PNV y Podemos Bildu lo que sí pide es la desclasificación de todo el material secreto del 23F parece ser para usarlo en su ataque yo también lo quiero no por lo que lo querrán ellos pero a mí claro que me gustaría todos los documentos secretos todo me gustaría saberlo pero estamos para esto en estos momentos es la pregunta a ver estamos viviendo un cambio de régimen a ver de una forma ah bueno visto así sí claro 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 es que desde el punto de vista desde el punto de vista social digo desde el punto de vista social lo estamos viviendo es decir otra cosa es que no lo quiera reconocer dependiendo de ti pero tontos no somos algunos tontos no somos y es evidente que se está pasando y se están produciendo una serie de pasos escalonados para tener que atacar porque desde el primer momento ya lo dijo hacía tiempo el presidente del gobierno quien designaba al fiscal general del estado quien nombraba al fiscal general pues ya lo tiene claro quien lo nombra quien lo nombra pues ya lo decía él otro hecho otro hito dentro de lo que estamos viviendo venezolánicamente hablando desde carácticamente hablando es decir lo siguiente ha sido el presidente del tribunal constitucional quien es el señor este quien es Pompidio pues dígame usted no no bueno pero esto no eso no digo y tantos pasos y tantos pasos y la fiscal general y uno que había sido ministro nombrarle lo que es ignominioso lo que es ignominioso es que tengamos que pedir consejo o sobre todo el favor de gente que como antes decía María José haya cumplido por una condena de terrorismo violencia de terror no violencia es decir terrorismo que es lo máximo que hay en el código penal y se esté pidiendo que prevalezca es decir la posibilidad de poder reinsertar a esos sanguinarios a esos asesinos que han sido condenados porque son asesinos ¿sabes? a volver a salir y reunirse con los familiares maldita sea la sangre que no esté la cadena prepetua en España las víctimas no tienen ninguna no tienen ninguna posibilidad con este gobierno y ladrones violadores asesinos son los que van por las condiciones y se les dan a ver el tema de la desclasificación que decía de ese material secreto que naturalmente a todos y a cada uno de nosotros ya nos gustaría tenerlo en casa ¿verdad? para echarle un ojo vamos entiéndase para leer profundamente pero sin embargo tiene la noticia va bastante más allá y es que el partido de Arnaldo Otegi quiere cobijar y aquí está la madre del cordero amigos a los asesinos de la banda terrorista bajo la ley de la amnistía y pretende justificar que eran luchadores es decir que como es la semántica es una fuente de conflictos ¿verdad? y aquí ahora la amnistía también lo llamamos de otra manera y desde luego para manejar el lenguaje y además en español somos únicos ¿verdad? pues eran luchadores contra una falsa democracia por lo que ahora quieren usar el fracasado golpe de estado del 23F les recuerdo del 81 y por ello han pedido la desclasificación de todo el material secreto del 23F como les decía para usarlo en su ataque a la transición la inmensa mayoría de los asesinatos de ETA fueron cometidos tras la muerte de Franco en concreto 669 pues se podría hacer un comentario aquí ¿verdad? pero no lo voy a hacer de todos ellos 66 fueron perpetrados el mismo año de la aprobación de la constitución de 78 y desde la fecha de la aprobación de la carta magna hasta nuestros días la banda terrorista ETA ha asesinado a 583 personas es decir de nuevo la inmensa mayoría de su actividad asesina se ha tenido protagonismo durante la democracia entonces pues bueno ahí está de nuevo el nuevo paso de Bildu en esta dirección acaba de ser registrado en la mesa del congreso de los diputados y se ha hecho con el apoyo del grupo parlamentario republicano grupo parlamentario Euskal Le Ria Bildu y la forma elegida ha sido una proposición no de ley sobre la desclasificación de información del golpe de estado del 23F así que dentro de nada vamos a ver a los sanguinarios a los asesinos de ETA yo a lo largo de mi carrera he cubierto algún que otro atentado y sé lo que vieron mis ojos pues va a resultar que a esta panda de sanguinarios pues en breve los vamos a ver como defensores de la democracia de la misma manera que hemos visto a Josu Ternera entrevistado ¿qué tiene que ver el 23F con pedir una amnistía para estos tarras? ¿no tiene que ver que tiene que ver una cosa con la otra? lo que quiere es justificar que cuando asesinaron por ejemplo a mi hermano que era teniente coronel como era militar pues estaba bueno pues ahora con el partido socialista eso pasó también en el 77 la amnistía del 77 yo no estoy para nada de acuerdo en el que se justificó el asesinato porque las ideas se pueden discutir y no matar y la amnistía del 77 también nos trae esto el 80% de los terroristas que se amnistió en el 77 se reincorporaron a ETA a lo mejor alguno de ellos fue el que asesinó a mi hermano porque no se sabe quién asesinó a mi hermano en banda política militar y o sea activistas pero ¿qué es? ¿qué es lo que quieren justificar? ¿qué es lo que quieren justificar? que asesinar militares asesinar policías asesinar niños pero que eran hijos de policías o de guardias civiles pues que es meritorio que realmente lo hicieron por una democracia bueno pero ese es el partido socialista sobre el español buscamos la opinión de Lucio Muñoz sobre esta noticia ¿qué análisis realizas Lucio? porque nosotros estamos enfrascados en ella desde hace ya un rato largo buenas noches María José muy buenas noches encantado de estar en el programa bienvenido a tu programa pues en principio para presentarlo se trata de un elemento más dentro de la globalidad integrado en la globalidad que representa el golpe de Sánchez el golpe de Estado que está perpetrando Sánchez y sus socios para pues evidentemente destruir la constitución abolir la monarquía el Estado de Derecho y la democracia y constituir así de esta manera pues una dictadura comunista con apariencia de democracia de democracia apariencia democrática perdón al estilo de Venezuela en este caso la desclasificación del 23J perdón del 23F del 81 ¿qué pretende? pues en principio como he dicho antes desacreditar la democracia y la monarquía sobre todo en este caso la monarquía también es muy importante lo que pretenden con la desclasificación del 23F y también justificar la amnistía para los asesinos terroristas de ETA que les concederá Sánchez y el PSOE el gobierno del PSOE de Sánchez para ello quieren construir un relato el relato es que los asesinos de ETA herederos de Bildu perdón padres de Bildu los herederos son Bildu los asesinos de ETA lucharon contra una dictadura no contra una democracia ese es el relato que quieren trasladar a la sociedad internacionalmente y a los medios de comunicación que lucharon contra una dictadura para ello antes de hablar más de la desclasificación del 23F quiero poner unos antecedentes a colación porque están muy en consonancia con este asunto y es el proyecto de ley que presentaron el año pasado en el 2022 Bildu y el PSOE el proyecto de ley que se aprobó por supuesto con los socios de Sánchez este proyecto de ley extendía la ley de memoria democrática a 1983 se prorrogó la ley de memoria democrática hasta 1983 recordemos que desde 1978 hasta 1983 estábamos en periodo democrático pues tanto el PSOE de Sánchez como Bildu denominaron a este periodo en este proyecto de ley en esta ley de memoria histórica que se prorrogó como posfranquismo ¿para qué? pues para investigar los crímenes del GAL del GAL creado por Felipe González que empezó a gobernar en 1982 ¿por qué pongo este proyecto de ley aprobado por Sánchez y sus socios el año pasado en consonancia con la desclasificación del 23F? pues porque persigue el mismo objetivo en la desclasificación del 23F es el mismo objetivo prorrogar la democracia perdón prorrogar el franquismo denominado posfranquismo por Bildu en este caso hasta 1981 y sobre todo lo que quieren es implicar al rey implicar al rey en el 23F para deteriorar aún más la democracia para ello han presentado una proposición no de ley todo ello se desmonta se desmonta muy fácilmente porque de los 850 asesinatos aproximadamente o creo que es la cifra correcta o alguno más no me acuerdo ahora mismo de la cifra correcta pero creo que son 850 que me corrija alguna asistente a su programa si me equivoco de todos estos asesinatos la mayoría se han cometido se han cometido en democracia lucio muñoz así lo explicábamos precisamente además con esos datos muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor esta noticia que además nos había creado un cierto conflicto porque había puntos que no terminábamos de entender pero que tú nos has aclarado lucio muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros y feliz fin de semana para todos también para ti querido bueno ahora ha quedado 850 asesinatos y 2600 heridos más no sé cuánto vosotros no creéis que con tanta suspicacia que si el rey estuvo implicado o no estuvo implicado la mejor manera es transparencia oye aquí está era un bulo y aquí están los si hay que secreto hay ahí coño le podemos decir pero le podemos decir lo mismo al Partido Socialista Obrero Español y decir mira Felipe González tínos de verdad tú hablaste de los asesinatos del GAL diste tú la orden vamos a hablar de transparencia o vamos a hablar o vamos a hablar de transparencia del Partido Socialista Obrero Español oye ese patrimonio que tienes con un sueldo de 100.000 euros cómo consigues tener 7 casas de lujo toda la transparencia yo creo que eso es una como lo has conseguido eso creo que es una máxima de la naturaleza propia humana es decir lo del tema del socialismo a ver uno es socialista hasta que empieza a tener dinero cuando empieza a tener dinero propiedades y empieza a gestionar patrimonios ya empieza a tener la diferencia entre cómo gestionar ese patrimonio con lo cual tiene que acudir a otro tipo de economía distinta para saberlo administrar y eso va en contra de la propia naturaleza del progre pues mira ahora vamos a hablar de economía porque el país España está legítimo es tan legítimo como lo del otro es exactamente igual nada más que uno dice que es conservador ay perdón decía que cafeábamos de tercio porque vamos a hablar también de economía porque comentaba que España va a cuesta abajo y sin frenos porque mientras que todo esto sucede el paro sube los autónomos están arruinados la pequeña y mediana empresa se da de baja y luego pues hay algunas ideas estupendas como la de Díaz que les voy a comentar ahora sí la vicepresidenta del gobierno pero antes de irnos con este bloque yo me he afanado mucho a lo largo de todo este programa de contar a nuestros contertulios y también a los telespectadores no solamente lo que sucede en el en el país la tristeza y además el peligro peligro clarísimo en el que estamos pero me he afanado muchísimo también en contarles que los partidos políticos se están uniendo y están intentando hacer lo que puedan que de manera individual también se están preparando denuncias que los colectivos como la Renfe la policía se van a manifestar hay manifestaciones lo decía Juan de Dios solo la sociedad civil como siempre puede parar esto hay preparadas manifestaciones lo que tiene que haber son manifestaciones continuas quiero contarles que esta tarde y antes de irnos al bloque de economía y para continuar justamente en este apartado en el que estamos entregados que es la amnistía las concesiones las mentiras y el trilero que tenemos de presidente del gobierno pues esta misma tarde pues se han manifestado en la puerta de Ferraz al grito de Sánchez a prisión tremendo tenemos unas imágenes que quería compartir con todos ustedes en los años a prisión 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 en los años unidad nacional 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 La calle Ferrat La iglesia del buen suceso, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Esa iglesia. A corazón de María, efectivamente. Y además también en su momento hubo un atentado terrible, ¿no? Recordamos tiempo a... Pues que cunda el ejemplo, es lo único que se nos ocurre decir, que cunda el ejemplo de esta manifestación y de tantas otras que están convocadas. Querida María José, otros rodeaban el Congreso de los diputados y armaban y cargaban contra la policía en otro momento. Y casualmente son los que reivindican ahora que esto no produzca. Es decir, casualidad. Sí, bueno, esto de los escraches, que no, 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 no estamos hablando de lo mismo, pero los escraches dependen... Otro rodeaban, fíjate, si lo sabían hacer bien, que rodeaban el Congreso de los diputados. ¿No os recordáis de esas circunstancias? Sí, sí. Y que la policía tuvo que cargar las patadas a la policía, que este señor, el Coletitas, este... Se emocionaba. Se emocionaba como pateaban a un policía. Como policía. Ellos sí que lo sabían hacer, con el uso de la fuerza. Bueno, pero es que este mismo... Democrático. Todo democrático. Este mismo Pablo Iglesias era el que estaba en la ricotaverna con los etarras. Sí, claro. El mismo, el mismo. Bueno, pues, o sea, es que el socialismo y el comunismo está a gusto con asesinos, con ladrones, con delincuentes. Esto ya estaba escrito... Ese es el tema. Querido amigo, es que eso ya estaba escrito. Está escrito. Está escrito. Fernando, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. El programa se tiene que ir un poquito antes de finalizar el programa. Así que te vas a perder las siguientes noticias que tienen que ver con una parte importantísima de decisiones políticas, pero que tienen que ver con la economía. Me gustaría saber qué opináis sobre esta decisión de Yolanda Díaz, que está en mises repicando, que insiste la mujer en meter a los sindicatos en los consejos de las empresas. Y, bueno, aviva el escándalo de las tarjetas Black, que digo yo que una cosa... O sea, ella quiere que los sindicatos estén en los consejos. Pero bueno, yo... No, esto es así. Pero yo creo que... Para luego quedarse con las empresas. Claro, pero yo creo que Yolanda Díaz, cuando quiera hablar de las tarjetas Black, debería preguntarle a Pedro Sánchez, que fue consejero de Caja Madrid, y precisamente hubo las tarjetas Black... En 2008. Que nos cuente, efectivamente, y que nos cuente cómo llevó a la quiebra de una caja. El actual presidente del gobierno, ¿eh? No, no... Rodrigo Rato, el ministro del Milagro Económico del PP, es el que dijo lo de Iblesa, que se suicidó incapaz de soportar la culpa de la vergüenza, es el que hizo todo lo de las tarjetas Black. Y te recuerdo que Pedro Sánchez no tuvo ni una sola tarjeta Black. O sea que... Pero perdona, perdona. Y la quiebran... No, es que volvemos a lo mismo, es que los socialistas y comunistas parece que cuando otra persona de otra ideología comete el delito, parece que entonces el delito está... No, no, el delito está malo. ¿Has insinuado que Pedro Sánchez tenía tarjeta Black, lo cual es falso? Es falso, es falso. Pedro Sánchez estaba en el Consejo de Administración... Cuando no había tarjetas Black. Y es el que tendría que explicar qué medidas, qué controles, porque todos los consejeros tienen responsabilidad penal ahora mismo. Sí, pero no está encauzado porque no tenía tarjetas Black. Sí, sí, no, 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 pero tenía la responsabilidad. Entonces, cuando quieres saber qué pasó con las tarjetas Black, pregúntale a Pedro Sánchez que estaba en el Consejo. Te dirá, nada porque en mi época no había. Estaba en el Consejo. Eso es lo que te dirá, en mi época no había. Estaba en el Consejo. No, pero no había. Si nos quiere explicar cómo se quiebra una caja, que Pedro Sánchez diga, pues mira, estas son las decisiones políticas... Que se lo cuente Camps por las cajas del Mediterráneo. Que le cuente Feijóo cómo quiebran las galletas. Por favor, por favor, déjense de pelear por cosas que sucedieron y vamos a lo verdaderamente importante. ¿Qué significa que Yolanda Díaz quiera meter a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas? Si ya sabemos lo que pasó con las tarjetas Black. No, pero María José, es que es muy importante porque quieren el control para quedarse con las compañías, pero el problema es que las quiebran. Es que Pedro Sánchez destuma al Consejo de Administración de Caja Madrid y Caja Madrid quebró. Yo tengo otra visita. Caja Madrid quebró. Y uno de los países más prósperos del mundo, que es Alemania, tiene a los sindicatos en los consejos de administración. Porque el capitalismo renano después de la Guerra Mundial entendió que era bueno. Otra cosa es que sean minoritarios y que no tengan decisiones de voto, pero que tengan la información directamente en el Consejo. Eso es que es muy sorprendente. No mucha gente sabe que, por ejemplo, el 20% de la BBV lo tiene el gobierno de Baviera. Y no es bolivariano, es capitalista de Estado. Y ahora todo el mundo dice, hostia con los árabes que se meten en la telefónica, que entren en la SEPI para protegernos. Pues yo lo que estoy de acuerdo contigo es que los políticos cuando mangonean las instituciones se las cargan. Y los políticos de la generación anterior tienen el dudoso mérito de haber conseguido cargarse el 40% del sistema financiero español. Que es una barbaridad enorme. Pero los bancos españoles no quebraron, quebraron las cajas por mangoneadas por los partidos políticos. Claro, mangoneadas por los partidos. Y había gente de izquierda unida en Caja Madrid también y de todos, de todos. Pero Luis, yo desconfío absolutamente, y fundado, claramente fundado, bueno, tú no lo crees, tú no lo crees, pero yo desconfío de un sindicato que depende de la orden de un partido político porque no es independiente. O sea, ya sabemos en qué se gastaba la UGT, comisiones sobre... Si es que todos ellos, o sea, entre coca, prostitución, gambas, mariscadas... O sea, es que esto es la gente. Pero lo que estamos hablando no es... Entonces, no es el sindicalista de Renania o Esfalia. No, 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 no es un tío... No, no, es un tío ideologizado. Es un tío que no sabe dar un palo al agua y que dice, a mí lo que me diga el partido político no lo voy a hacer, hombre. No es el sindicalistas españoles, no en el modelo. Y que dependen de un partido político. Y que dependen de un partido político. Hay empresas mundiales, y te voy a poner el ejemplo de la Ford, que cuando dicen, o negociéis con los sindicatos, una reestructuración de los horarios y ajuste de salarios, o nos vamos de Valencia. Pues los tíos han hecho un ajuste, aceptan despidos, aceptan mejor jornada, no sé qué, porque quieren proteger el empleo en Valencia. No todos los sindicatos son de gambas. Hay sindicatos que son enormemente coherentes con la supervivencia de la empresa. Lo hay hasta a manta en el país. Yo creo que el trabajador... Otra noticia. El trabajador tiene que estar unido con el empresario. Y es bueno que haya sindicatos. Lo malo que los sindicatos, ¿cuáles son? Comisiones Obreras o UGT, que es que dependen de los partidos políticos. Hablaba Juan de Dios de Mangonear. Quiero presentar la siguiente noticia con la que nos vamos a ir a publicidad. El objetivo de Moncloa dicen que va más allá y consiste en fusionar la teleco con la semipública Indra. Indra, los votos, tremendo. Pedro Sánchez dicen que está disparando un fire y ya está moviendo los hilos para hacer realidad el que dicen que es uno de los sueños del presidente del gobierno. Controlar telefónica. Pero, ojito, controlar la teleco y el sector al completo, no mediante la regulación, que ya lo hace, sino desde dentro de la compañía. Por eso lo he vinculado esta noticia con la anterior de la vicepresidenta del gobierno, que van de la manita ambos en dos, todos dos. Es un paso más y un paso decisivo que tuvo su prólogo el martes con el envío del comunicado en la que la sepia admitió estar llevando a cabo un análisis exploratorio relativo a la compra de una participación de la teleco. ¿Se quiere mangonear el gobierno? Además, claro, estamos hablando de Telefónica y de Indra. Si era pública, si Telefónica era pública. Si se privatizó. Si se privatizó y nombró a Aznar a su amigo de Pupitre, a Villalonga. Es decir, que aquí de qué estamos hablando. España, a mí me gustaría que fuéramos como Francia, que tiene una participación accionarial en empresas estratégicas de este país. Pero que lo gestionen bien. No con políticos, sino con buenos gestores. Ahí estoy de acuerdo con Juan Díaz que decía si metes a políticos que arruinan la caja de Castilla-La Mancha porque hacen un aeropuerto absurdo, estúpido, que valió 1.200 millones y se vendía por dos, eso es una ruina absoluta de políticos que van a su propio beneficio y que arruinan la empresa. De acuerdo, eso no debe ocurrir. Ahora, que para proteger la españolidad de Telefónica frente a fondos, porque ahora como las acciones que llegaron a valer 40, ahora valen 3.95, viene un jeque que se compra toda Telefónica, de eso nada. Hay empresas estratégicas y Telefónica es una de ellas. Por tema militar y no solo, por tema militar. ¿Lo de la fusión con Indra? Pues ni idea, porque eso habrá que ver si es estratégicamente empresarialmente útil o no. Ni idea, hay que saber mucho del mundo de Telecos. Pero que España debe proteger empresas estratégicas y que SEPI tenga un 10% de Telefónica en vez de los árabes que tengan un 10,1%, pues yo estoy de acuerdo. Vamos, 100%, me encanta. No es controlar, es proteger del patrimonio. Y hoy lo gestiona el gobierno, el que gestione, que gane las elecciones, y mañana el siguiente gobierno, el que sea. Pero, ¿cómo podemos pensar de verdad? O sea, es que yo creo que esta es una fase, la cuarta fase de la borrachera. Luis, cuento. No, sí, hombre, sí. ¿Cómo puedes pensar que está defendiendo a las empresas españolas, se le pone el impuesto a la banca, que es un doble impuesto de algo que ya se cobra, el impuesto a las energéticas? O sea, si lo que está haciendo es ahogando a las empresas. ¿Cómo que está ayudando a las empresas estratégicas? Si no han ganado más en su vida, han ganado 20.000 millones. Jamás han ganado tanto, a pesar de los 2.000 millones de impuestos. ¿Y eso está mal? No, está fenomenal. Pues ya está. A mí me gustaría más que el Santander ganara menos y me diera más por mi dinero, que me da cero. Toda mi nómina la tengo en el Santander. ¿Tú sabes lo que me da el Santander? Pues vete a otro banco. Me da cero igual, porque son un cártel. Hay otros bancos que te pueden dar. No, no, dan ninguno, son de un cártel todo. Se ponen de acuerdo, no dan ninguno. Mira en internet, porque te puedo decir que hay varios bancos. Pues dímelo. Pero el negocio, cuando tú quieres economizar, tú sabes. Yo voy al Banco Central. Yo soy Santander. Le digo al Banco Central. Dame 4.000 millones. ¿Cuánto me lo cobras? Luis, estás en la quinta fase de la borrachera, que es la negación de la evidencia. No, de eso nada. Pedro Sánchez, estás negando la evidencia. Pedro Sánchez, lo último que ha hecho con las empresas españolas es ayudarlas. Todo lo que está poniendo son trabas. Pedro Sánchez, lo mismo que quiere controlar la fiscalía, quiere controlar el Tribunal Constitucional, quiere controlar el Consejo del Poder Judicial, quiere controlar también las empresas. ¿Para qué? Porque la malversación, o sea, el robo, le han disminuido la pena. ¿Quién? Pedro Sánchez. ¡Qué curioso! Pero si los socialistas han vendido a las empresas, has pasado el copeo, recopeo, exaltación de la amistad, y ya estás en la negación de la evidencia. Pero tú estás negando churras con verinas. Pedro Sánchez, todo lo que ha hecho en política económica ha sido en contra de dificultando las empresas y dificultando a los autónomos. Sí, ya. Los autónomos están pasando lo que caí. Los bancos han ganado más que en su vida. Jamás han ganado tanto. Oye, viva esa perjuicio. Antes que no me perjudicaban, ganaba 10.000. Ahora, me están perjudicando, gano 22.000. Coño, pues vaya perjuicio. Pero Luis, yo cuando veo a mi vecino, yo cuando veo a mi vecino que honradamente ha trabajado y está mejor que yo, si yo no tengo esa envidia que tú tienes de alguien que gana, oye, pues bendito sea Dios. En todo caso, me intentaré unir a él y le pediré consejo. Oye, ¿cómo puedo conseguir yo? Luego te cuento cómo consiguen dinero al cero y te lo cobran al 15. Ser más esforzado. Pero lo de la envidia no es malo. Lo de la envidia no es malo. Ustedes, por si acaso, que estamos en fin de semana y lo mismo y tal y como están las circunstancias, oiga, un vinito, una cervecita, una copita. Bueno, hay que beber con moderación, eso sí, ¿eh? Pero bueno, si de pronto han tenido una noche larga, de fiesta, con la familia, con los amigos, o va a suceder esta noche, mañana sábado, el domingo, si han terminado cansados, pues con alguna copilla de más. Ahora, en exclusiva, en Naturhaus, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente, pues que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos a publicidad, pero ni se muevan, que además tengo un planazo para llevarles. Ahora se lo cuento. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. la verdad es que estamos enfrascados como me imagino que también al otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo por el cual acceden cada día y en concreto este viernes al mundo al rojo. Os decía que iba a ofrecer un planazo y se lo comento a los telespectadores que les dejábamos en este punto pero también a vosotros. Al principio del programa pues decíamos bueno y qué vamos a hacer y cómo qué planes tenéis para el fin de semana y yo ya les he adelantado que para el fin de semana tenemos un planazo pero caray si es que mejor que se lo cuente yo hemos traído un invitado hasta el plato del mundo al rojo para que nos lo explique con todo detalle así que Luis Cueto Juan de Dios por favor apuntad en vuestra agenda para el sábado y para el domingo este planazo que quiero compartir con todos vosotros Alfonso Ruiz de Castro ¿cómo está usted? Hola buenas tardes bienvenido él es el vicepresidente de la fundación Don Rodrigo y con él vamos a hablar sobre esta esta iniciativa que por cierto ¿cuántas ediciones llevamos ya de no solo militaria? Pues llevamos 58 a nuestras espaldas Virgen del amor hermoso yo estaba pensando en como en 20 casi 60 años no porque solemos hacerlas bimensuales o sea dos al año cada 6 de igual son casi 30 años ¿cómo surge no solo militaria? bueno pues una serie de coleccionistas teníamos que irnos desplazando al resto de Europa a lo que es a Alemania a Inglaterra Estados Unidos etcétera para conseguir lo que era las piezas que nos faltaban en nuestra colección por ejemplo el coleccionista de medallas podía conseguir las medallas que se conseguían en España pero por ejemplo las alemanas o las británicas o las estadounidenses o las soviéticas pues no se conseguían entonces pues lo que hacíamos era empezar a hacer viajes para luego compartirlas con los típicos con los amigos oye pues que medalla más chula pues tráeme una pues tal y entonces eso al final dijimos pues si funciona en todos los países del mundo ¿por qué no va a funcionar en España? o sea que todo surge de un interés de un colectivo de personas amigas que de pronto deciden pues ampliarlo efectivamente bueno este fin de semana mañana día 4 y el domingo día 5 tiene lugar una nueva edición ya la número 59 en este caso la número 59 casi casi 60 que será ya en este 2024 sí cuéntanos va a estar en el recinto ferial de la Casa de Campo un lugar maravilloso para acoger una iniciativa de estas características ¿en qué va a consistir podemos ir las familias para quién está indicado? pues precisamente se llama no solo militaria porque al principio lo que empezó como un intercambio compra-venta de material militar veíamos que se quedaba corto entonces lo que decidimos fue ir ampliándolo ¿de qué manera? por ejemplo haciendo una concentración de vehículos militares de época entonces todas las cada edición solemos llevar fondos de la Fundación Don Rodrigo que no han ido en otras ocasiones por así decirlo novedades en este caso una de las novedades va a ser aparte de la UNL35 Unión Naval de Levante que es una reproducción pero fiderigna de la Guerra Civil que incluso ha participado en alguna película como la de Almerávar claro pues va a ir por ejemplo una tanqueta de la Guardia Civil Juan Luis si tenéis algún tipo de pregunta o de duda no hay ningún problema os escuchamos además también para los más pequeños tenéis una iniciativa que a mí me encanta vamos a compartirlo para todas aquellas personas papás y mamás que quieran acercarse este fin de semana al recinto ferial de la Casa de Campo pues para los más pequeños aparte de los grupos de reconstrucción histórica bueno los vehículos se pueden subir hacerse fotografías que les encanta sí luego hay los grupos de reconstrucción histórica pues se pueden hacer fotografías pues con una legión romana con vikingos con estadounidenses de la Guerra de Vietnam de la Segunda Guerra Mundial con alemanes de la Segunda Guerra Mundial guerra civil española tanto nacionales como republicanos las brigadas internacionales y o sea el abanico es realmente grandioso y aparte los reconstructores lo que nos preparan es que sin decirnos o sea son sorpresas ellos están durante seis meses preparándose un uniforme y ese uniforme lo llevan en primicia esto casi casi son como las fallas valencianas termina la edición e inmediatamente nos ponemos a trabajar ya en el espectáculo porque realmente podemos hablar de un espectáculo no solo militaria no solamente pues para encontrar esa idea primigenia del coleccionismo sino por lo que nos estás contando es un verdadero espectáculo sí hay gente que no colecciona pero solo se acerca allí primero pues para ver tipo de las últimas novedades hay bastantes editoriales que van y se presentan las últimas novedades incluso van los autores y hay firma también firman los libros efectivamente eso normalmente se dice siempre por megafonía en el tema de lo que decía respecto a los niños que para nosotros es un es el futuro realmente de España y de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado porque si no lo maman desde pequeñito pues difícilmente vamos a tener el día de mañana soldados o policías magníficamente pensado entonces pues lo que hacen es que ellos se acercan los niños entran gratuitamente es un tema de fomento a las familias bueno y la entrada total son siete euritos son siete euros el sábado y es un donativo además es un donativo a la fundación y ahora hablaremos de la fundación son siete euros el sábado y diez euros el domingo estamos hablando que por diez euros tienes el sábado completo y el y aparte pues que está muy cerquita el lago hay mucha gente que lo que hace es que va por la mañana luego se acerca a comer al lago luego vuelve porque en la entrada está incluido las veces que quieras entrar y salir o sea puedes salir tomarte una cerveza aunque hay y bar pero si te apetece salir fuera y efectivamente puedes entrar y salir libremente con toda la con toda la familia yo decía que esa esa entrada de siete euritos el el sábado diez el domingo bueno pues no no es nada pero que además es un donativo que va a la fundación don Rodrigo es una tenemos al vicepresidente y para aquellas personas pues que no lo conozcan me gustaría por favor que nos hablaras de esta fundación pues la fundación surge en el año 98 o sea estamos desde el año 98 reconocidos por el ministerio de cultura por el patronato de fundaciones y es fundación don Rodrigo para el estudio y la conservación de la historia militar española y europea porque surge la fundación don Rodrigo porque vemos que desgraciadamente con la gran historia militar que tiene España pues se va dejando de lado por tanto ¿y por qué consideras que está sucediendo esto que es como como querer olvidar páginas gloriosas de nuestra historia? pues eso lo tendría que decir algún psicoanalista algún psiquiatra porque realmente los españoles pues tenemos eso o sea si oyes hablar mal de un de España es un español es así entonces Bismarck lo dijo ¿no? que éramos uno de los países más grandes porque siempre nos intentamos autodestruirnos y no lo conseguimos espérate que menudo momento lo estás diciendo lo estamos diciendo en momentos confisados vamos a ver si efectivamente esto es tal y como como llevamos diciendo toda la vida y no lo consigan ¿no? sí entonces como veíamos que había una falta realmente de apoyo y tal dijimos pues montamos una fundación y lo que no hacen las instituciones que tenían que hacerlo lo hacemos nosotros ¿qué empezamos? empezamos editando libros los típicos libros que no quería editar ninguna editorial tal porque eran tabúes por ejemplo la división azul pues nadie quería editar libros de la división azul ¿de verdad? sí así es entonces empezamos nosotros a editarlos empezamos a hacer las presentaciones de libros empezamos a hacer conferencias y y menudo éxito además que están teniendo es decir que naturalmente había una demanda había una necesidad pese a que por el motivo que fuera o fuese pues en este país nuestro no se estaba por la labor ¿no? pues eso nos ha demostrado que efectivamente había gente interesada había gente eso nosotros hemos sido el embrión de que otras que hayan nacido editoriales que porque realmente los lectores estaban ahí claro eso es lo que yo decía que había sido un nicho de mercado que existía ellos incluso compraban libros en otros idiomas principalmente en inglés en francés en italiano sobre pues unos estudios que no se podían encontrar en español en castellano y los compraban en otros idiomas entonces pues lo que se ha ido es incluso llegando a acuerdos con otras editoriales haciendo traducciones y tal y se ha visto que efectivamente hay un nicho importante de negocio y no solo militaría ¿cómo ha ido progresando desde esos casi 60 años que ahí es nada pero recuerden esto sí que se celebran dos al año ¿cómo ha ido evolucionando desde esas primeras iniciativas a estas últimas este próximo fin de semana será la número 59 ¿cómo ha ido evolucionando? pues ha ido evolucionando desde el principio que éramos un grupo de coleccionistas que nos íbamos juntando y era para cambiar y eso sí pero ya cuando decidisteis dar el paso o abristeis al público en general empezamos lo que es alquilando una sala en un hotel esa sala se quedó pequeña alquilábamos la de al lado hasta que ya el hotel se quedó pequeño entonces dijimos pues hay que dar un salto cualitativo entonces fue cuando acabaron lo que era la bolsa de militaria propiamente dicho y fue cuando empezamos con la feria no solo militaria entonces ya nos fuimos al pabellón al palacio y congresos de la castellana fue un éxito total porque habíamos puesto en la puerta una serie de vehículos militares y tal y dio la casualidad que había un partido enfrente de Santiago Bernabéu del Real Madrid contra no recuerdo porque yo la verdad no soy futbolero pero sí recuerdo que era el Real Madrid y tal entonces claro los que están allí esperando horas que van todo el día que incluso comen por la zona y tal y cual se daban vuelta veían ahí vehículos militares gente vestida de uniforme de todas las épocas y tal y claro esa realmente fue apoteósica fue la pena que tuvieron se cerró el palacio el pabellón de exposiciones este grande los posiciones y congresos del general Perón efectivamente del mural grande de Miró y de ahí nos tuvimos que ir al pabellón de convenciones de la casa de campo que no está nada mal que no está nada mal ¿qué es lo que pasó? le entró la luminosis y entonces tuvimos que dar el salto a un sitio más grande hemos ido siempre a punta de bayoneta porque para nosotros se nos hacía grande nosotros pues eso el pabellón de convenciones nos quedaba bien pero el palacio de cristal el pabellón de cristal se nos hacía ya más grande demasiado grande de 2.500 hasta 4.000 metros pues no pero bueno pues no porque efectivamente fuimos ampliando ¿en qué sentido? saliendo de la zona de confort lo que vosotros con el éxito que habéis ido consiguiendo nos atrevíais a hacer pues lo ha hecho la diosa fortuna así es entonces hemos ido ampliando ¿en qué sentido? por ejemplo todos los veteranos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues van allí de forma gratuita tenemos a las asociaciones de la guardia civil tenemos a los de infantería de marina a los antiguos paracaidistas operaciones especiales legionarios por supuesto está Guillermo Rocafort con su plataforma Millán Astray que ha sido la que ha luchado por mantener la calle de Millán Astray y diferentes estatuas que pretendían quitar alguna por desgracia la han quitado pues ellos también están ¿qué faltaba también? lo que es la miniatura militar ¿qué es la miniatura militar? las miniaturas militares estas los soldaditos de plomo de toda la vida que se pintan es maravilloso realmente está todo interconectado ¿por qué? porque el que al final acaba coleccionando medallas pues de pequeñito empezó con los soldaditos de plomo efectivamente es una cosa que se ha ido perdiendo porque vamos yo tengo tres hijos y ni le hables de soldaditos de plomo ni le hables de tal pero sí hay algunas facetas en las que le puedes meter por ejemplo el tema del airsoft el airsoft tenemos una galería de tiro que además es una de las favoritas de los niños que van allí todo con medidas de seguridad con gafas de protección tienen que estar sus padres por supuesto y el mundo del airsoft pues lo mismo es algo que a la gente pues igual no le da por coleccionar pero sí le da de juntarse todos los fines de semana acercarse a la naturaleza hacer cursos de cómo moverte por una montaña por un de supervivencia de supervivencia también el tema de orientación cómo orientarte de día de noche y bueno pues al final hemos ido haciendo un compendio de de todo esto que es lo que ha conformado lo que a día de hoy es la feria no solo militar se dan cuenta como decía yo que era un planazo para el fin de semana para mañana sábado día 4 y también para el domingo día 5 no solo militar y ahora ya saben que van a formar parte de la edición número 59 y que en 2024 hablaremos de la número 60 pues hoy nos ha mantenido magníficamente informados Alfonso Ruiz de Castro el ex vicepresidente de la fundación Don Rodrigo que también para aunque es muy conocida si había alguien entre nuestros telespectadores que lo desconocían pues bueno son esas personas que que se están batiendo el cobre que están bregando porque episodios absolutamente fascinantes de nuestra historia pues no se queden en el olvido y no se queden en papel mojado y esto es muy importante y ese donativo esa entrada de 7 euritos va a servir para que esta fundación pues siga adelante siga publicando y siga haciendo que episodios de la historia de España extraordinarias pues pueda ser un legado para las futuras generaciones se me ha olvidado puntualizar puntualice usted por favor esta una de las novedades principales es una una exposición sobre don Blas de Lezo a través de la fundación Blas de Lezo en la cual pues van a esto lo cuento yo todos los días pues van a llevar pues desde uniformes 200 metros ¿verdad? sí reproducciones de de los uniformes reproducciones de las armas la reproducción del galeón glorioso que además es la base es el monográfico de esta edición sí también o sea lo que es la exposición es monográfica de Blas de Lezo va a ir lo que es el galeón del glorioso que es donde tomó los apuntes nuestro gran Augusto Ferrer Dalmau y bueno pues eso también nos ha abierto para que gente que tiene colecciones y quiere darlas para que las conozca el público pues nosotros le damos también la posibilidad pues muchísimas gracias Alfonso Ruiz de Castro por hablarnos de no solo militaría nosotros hemos estado compartiendo con nuestros telespectadores este plan para este fin de semana dicen que solo se llama lo que se conoce y ahora conocemos profundamente tanto la fundación como esta esta iniciativa que 2024 será la edición número 60 muchísimas gracias muchas gracias gracias también a Juan de Dios gracias también a Luis Cueto que lo mismo se escapan este fin de semana a no solo militaría gracias por acompañarnos nosotros nos vamos pero permítanme que les dé un muy buen consejo para mantenerlos bien para mantenernos pues lo mejor posible también jóvenes pues yo tengo una solución es una solución natural se llama Colacel Antiox y es que las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años ya lo saben se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes y además vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a la completa composición un sobre al día de Colacel Antiox fíjense produce el mismo efecto que traes envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es que tengan un glorioso fin de semana el lunes aquí como un clavo ya saben el titular de este programa el director y creador del Mundo al Rojo del Mundo al Rojo